... Partieron. En el primer lugar, Saruco por los palos. Lo sigue Laureado. Avanza Tata Antonio por fuera. Tata Torino avanza por fuera. Por la interior, Tata Antonio. Saruco en el primer lugar. Lo sigue Laureado. El tercero, Tata Torino. En el cuarto, Madonna Top. Quirando la curva. En el quinto, Chaza. Sexto, Taybray. Séptimo, Chamoy por fuera. El octavo para Tata Antonio. El noveno, Cautivo de Pasión. En el último, Sorpréndenos. Están entrando a tierra derecha. Saruco en la delantera. Lo sigue Laureado. El tercero para Chaza. Cuarto lugar. Por fuera, Madonna Top. En el quinto, Taybray. En el sexto, Garugafina. Séptimo, Tata Antonio. El octavo para Tata Torino. En el último, Cautivo de Pasión. Penúltimo, Cautivo de Pasión. Último, Sorpréndenos. Pasan los 200 a cortando instancia. Laureado. Saruco en la delantera. Segundo, Laureado. El que va igualando en los últimos metros. Saruco se defiende con la ventaja. Laureado al primer lugar. Taybray en el tercero. Dos cuerpos y gana Laureado. Segundo, Saruco. El tercero, Taybray. En el cuarto, Chaza. El quinto, Garugafina. Séptimo, Cautivo de Pasión. Séptimo, Tata Antonio. El octavo, Tata Torino. El noveno, Madonna Top. Penúltimo, Chamoy. En el último, Sorpréndenos.